¡Buenos días mis decoradores! Aquí estamos con un videíto más y les voy a estar diciendo de qué se va a tratar el videíto que vamos a hacer juntos hoy aquí en el canal. Recuerden cuando subí el video del corazón que como que si fuera el globo aeroestático y el osito abajo y esas cosas. Les voy a dejar de todas estas cosas que les voy a ir hablando. Recuerden que encuentran abajo del video el link. Ustedes ruedan para abajo y ahí está el link de todo. Pero bueno, a lo que íbamos. Subí ese videíto y a ustedes pues les gustó muchísimo. Pero muchísimos me escribieron que si podía realizar uno igual pero con la parte redondita arriba. O sea, como si fuera el globo aeroestático arriba redondito. Y bueno, me sorprendió mucho que todos me mandaban una imagen y casi siempre era la misma imagen. Y era con temática para revelación de género. Colores elegantes. Muy bonito. Y yo le quiero pues hacer algo parecido hoy que es la imagen que ustedes me mandaban y que les gustaba. Y les voy a dejar la idea de cómo es que yo haría este globo aeroestático. Bueno mis decoradores, vamos por parte. De lo primero que les voy a hablar va a ser de los globos que voy a estar utilizando. Siempre les voy a dejar el link abajo. Se los voy a repetir para que no se les olvide de que abajo van a encontrar el link de todo. Estos globitos los compré en Amazon y me encantaron por todos los tipos de globos que traen. Son azulitos, rosaditos. Traen dos de estas medidas grandes fenomenal para este arreglo que queremos hacer hoy. Y estos globitos así en rosadito oro. En la confección también podemos encontrar que traen globitos en blanco. Pero lo que hice, pues como quiero hacer el buque guiándome un poquito por la foto que todos ustedes me mandaron. Lo que hice fue que le hice técnica doble stuf. Que se las voy a estar mostrando cómo es que yo los realizo. Claro que sí. Pero miren cómo me quedó el globito como gris. Eso es negro adentro y blanco afuera. Les voy a hablar un poquito de la técnica doble stuf. Quien me sigue en Instagram y en la página de Facebook saben que me encanta jugar con esta técnica. Porque sacamos colores increíbles. Tengo millones de combinaciones. Si me van a seguir las van a encontrar todas. Y esta es una de mis preferidas. Porque el gris, el negro con el blanco da un colorcito gris. Y es muy elegante de combinarlo con el rosado y el azul pastel. Me encanta. Y les quiero mostrar cómo yo lo hago. Muy sencillito. Bueno, cogemos dos globos. Yo tengo este palito como palito chino. Lo pongo adentro de ese globo. O sea, lo ponemos adentro del globo que vamos a poner adentro del otro. Aquí está. Cogemos el otro. Y lo ponemos así. No sé si vieron bien porque tuve que apoyarme aquí. Pero así nos tiene que quedar. Me han preguntado en muchísimas ocasiones si los globos tienen que ser de este globo. De las mismas pulgadas. Entonces, yo digo que no. Porque yo he hecho arreglitos y he hecho la técnica doble estudio y he puesto los globos de diferentes pulgados. Eso sí, no pueden ser pulgadas con tanta separación. No podemos poner adentro un globito pequeñito y afuera uno grande. Porque cuando se infle, claro, el de adentro se nos va a explotar primero. Pero sí podemos hacerlo con un R11 y un R9. Algo así. De todas formas, siempre inflándolo, guiándonos por la medida del globo que está adentro. Para que no se nos reviente. Los globos que vamos a estar utilizando hoy no están calibrados. Vamos a hacer una decoración orgánica. Y cuando hacemos algo orgánico, no tenemos que calibrar los globos. Los inflé y bueno, lo que sí hice es que casi usé su tamaño máximo. O sea, los inflé al máximo y me dejé un poquito de globos aparte. Para después inflar los más pequeñitos y hacer relleno. Les voy a mostrar ahora cómo es que yo amarro cuando estamos trabajando con técnica doble estudio. Aquí me inflo dos a la misma vez. Aquí lo tenemos y le hacemos una vueltecita, dos vueltecitas. Ustedes saben que normalmente cuando amarro los globitos, los amarro de aquí, le hago un nodito y ya está. Con esta técnica no se hace así porque se nos puede quedar el globo abierto e irse al aire. Con esta técnica, ¿qué se hace? Utilizamos solo el globo de adentro. Mírenlo aquí. Y es el que vamos a amarrar. El de afuera no lo tocamos. Y le hacemos el nudito. Aunque si son dos globos, con la técnica doble estuf, hacemos eso mismo. Utilizamos solo los globos que se... O sea, el cuello del globo que se encuentra al interior. En esta decoración vamos a empezar a trabajar primero el globo aerostático, la parte de arriba. Y les quiero explicar. Voy a estar utilizando la misma lámpara que utilicé en el video anterior. Que es una lámpara de Ikea, una base que yo utilizo para este tipo de cositas. Se las voy a mostrar. Mirenla aquí. Está forrada de blanco con una cinta. Si ustedes la encuentran en blanco, si ustedes compran las bases y las cosas en blanco, es mucho mejor tener. Pues todo este tipo de cositas en blanco. Va mejor con todo tipo de globos. Es más elegante para las decoraciones y esas cosas. Después no están en la dificultad que estoy yo, que tengo que estarlo forrando. Y bueno, lo que hice es que en la parte de arriba, aquí está, le colocamos siempre un globito. Ustedes siempre pónganle un globo. Porque cuando tienen que poner globos acá arriba y esas cosas, se los va a reventar. Venga, se los quiero mostrar de cerca. Ups. Ahí está el globito. Entonces, ahí me ven bien. Tengo dos duplos. Y vamos a hacer un cuarteto de la siguiente manera. Pasamos. Y le damos una vuelta y hacemos la mariposita. Y me lo voy a colocar. Voy a filtrar la base entrando. Lo voy a hacer de frente para que vean, miren. Abrí dos lobitos. Entré. Pónganlo lo más arriba posible. Lo más arribita que puedan. Que no se vaya a salir, pero lo más arribita. Y aquí le vamos a dar dos vueltas. Para que no se nos sape. Aquí está. Y lo hacemos más o menos. Lo abrimos que quede la mariposita. Para seguir realizando nuestro globito acá arriba. Vamos. Les voy a enseñar un método que a mí me encanta. Porque es fácil. No necesitamos goma. No necesitamos prácticamente nada. Solo globo. Y lo más importante que me gusta de este método de hacer el globo arriba. Es que nos queda muy redondito. O sea, nos da la forma redonda que es lo que más queremos. Y para esto yo utilizo un globo Lean. Mírenlo aquí. Este globito Lean es este globo que tiene doble punta. El cuello del globo. Y esta puntita alante. Que nos facilita unir entre los globos. Y se hacen muchísimas cosas con este tipo de globo. Como el corazón de la decoración que hicimos parecida a esta. Que se las voy a dejar abajo. Que ahí explico cómo podemos hacer este globito en casa. En casa podemos hacer esto igualito. Y en ese video está. Así que vayan a verlo. Entonces. Me voy a inflar el globito. Ya tengo este preparado. Me lo voy a inflar al máximo de su medida. Mírenlo aquí. Y lo que yo hago es que utilizo globos 260. Estos globitos larguitos. Que ustedes ven aquí. Y le pongo 4 o 5 al globo. Y le aguanto por cada punta. Por el cuello del globo. Y por la puntita de arriba. Le hago un nudo arriba. Lo paso para abajo. Y le hago un nudito abajo. Y aquí está listo. Con los globos 260 es facilísimo después pasarle los globos. Miren cuánto lo podemos estirar. Podemos pasarle globos de la medida que deseamos. Entonces. En la parte de abajo. Le amarré otro globito 260. Y nos los vamos a estar colocando en la parte de arriba. Por eso es que le dije que le forren siempre los tubitos. Porque ahora tenemos que poner este globito del bunda. Y no queremos que se nos revierne. Y tenemos ya colocado nuestro globito. Y lo único que hice es muy sencillito. Con el globo 260 que le amarré abajo. Lo pasé entre estos globitos de cuarteto. Que ya habíamos puesto. Algo muy fácil. Entonces ahora vamos a empezar a darle forma a nuestro globo. Y para ello vamos a utilizar los dúos de globo. Que ya nos tenemos preparados. Y vamos a abrirnos los globos 260. Y vamos a pasar estos dúos. Y así nos va quedando el decorador. Es algo muy sencillo y muy facilito como ustedes vieron. Voy a estar utilizando globos 260. Voy a hacer las liguitas que ustedes saben que yo realizo. Le vamos a dar la vueltecita para hacerle un nudo. Voy a estar cogiendo un duplo. Le vamos a pasar el globo 260 a la liga. Y con esto, miren, vamos a ir rellenando donde ustedes ven los punticos que se ven globo rojo. Para ir dándole más volumen. Y para hacerlo, pues, muchísimo más redondo. Cogen un globito de los que ya está. Pasan la liga. Y lo ubican en el punto que ustedes desean. Miren que parejito, que redondito, que uniforme todo. Pues con este método que les mostré del globo link. Miren, después dándole relleno, claro, en algunos puntos y dándole volumen. Pues obtenemos que nos quede así muy, muy parejito. Todavía no lo tenemos terminado. Pero me gusta siempre tocarlo ya al final. Ahora voy a pasar. Vamos a pasar a realizar la parte de abajo. Así ya cuando tengamos el oso colocado. Yo vea la altura y todo, pues terminamos de decorar la parte de arriba. Ahora en la partecita de abajo les voy a mostrar cómo puse este globo. Y les quiero hablar un poquito cómo se inflan. En la parte de abajo vamos a estar utilizando siempre duplos. Haciendo cuartetos, como les mostré, arriba, girando. Y vamos siempre a filtrar nuestra base. Entramos. Y le damos un giro. Y corremos para abajo. Y voy a hacerme dos de esta manera. Vamos a coger otros duplos. Hacemos la misma operación. Aquí lo ven. Le voy a dar dos hilitos. Y ponemos que nos quede alternada. Una vez creada nuestra base, de aquí vamos a partir a construir nuestra base orgánica. Y lo voy a hacer siempre con nuestras liguitas del globo 260. Cogiendo duplos. Pasándolo igual que lo hicimos arriba. Y lo vamos a ir pasando en los globos que ya tenemos. De esta manera. Le vamos a ir dando todo el volumen que cada uno desee. Abajo voy a colocar... Un momentito que se... Me escaparon. Abajo vamos a colocar estos globos de medida un poquito más grandes. Estos serán 13 pulgadas. No mire bien en el paquete. Todo viene en este paquetico de Amazon. Me encantó. Miren que colores bonitos tienen. Y esto si lo vamos a colocar diferente. Esto si quiero... Hacerle un nudito. Utilizando un globo 260. Lo amarramos. Le hacemos un nudito. Cogemos un duplo. Aquí está. Y le hacemos otro nudito con la otra extremidad del globo 260. Y aquí tenemos hecho. De este lado podemos ponerle si queremos. Le voy a mostrar otro duplo y hacer un cuarteto. Mira. Así tenemos muchísimo más volumen. Y lo vamos a pasar entre los globos. Y colocarlo donde cada uno vaya viendo que le hace falta suelo. Voy a seguir construyéndome mi base de abajo. Voy a colocar mi oso. Voy a estar utilizando un oso gigantesco. Grande. Y lo voy a poner porque no quiero que sea más grande que nuestra decoración. Voy a subir todo. Aquí porque no se ve nada. Y voy a acercarte a ver. Ahí está. Este osito lo voy a colocar con el tubito entre las piernas. Y lo vamos a poner bien rectico. Y vamos a pasar la mano así. No sé si ustedes ven todo muy bien. Y por esto es que quería primero colocarlo primero. Así después sé dónde colocar el globo más volumen abajo. Dónde darle más estabilidad al oso. Y primeramente para aguantar el osito voy a estar utilizando hilo de pescar para ponerle en el cuello. Lo mismo que hicimos en el otro buque. Aquí está mi hilo de pescar. Vamos a quitar un buen pedazo. Vamos a quitar un buen pedazo. Y así nos quedó. Y así nos quedó. Miren aquí el hilito de nylon de pescar aguantando el cuellito del oso. Discúlpenme. Y ahora lo que voy a pasar a hacer ahora que el oso está colocado. Voy a seguir pues creando la base orgánica dando volumen. Voy a ponerle aquí un globito a este lado del oso para que suba un poquito. Como ustedes ven están caídos. Y así le vamos a ir dando forma. Estoy inflando estos globitos que les quería hablar y les quería hablar solo. Que estos globos se inflan hasta que estas rayitas que ustedes ven aquí se estiran completamente. Al principio cuando yo empecé a usarlo hacía este ruido y yo tenía muchísimo miedo. Pensaba que se iban a reventar. Pero no mis depresadores. Inflenlo sin miedo que ellos no se estiran. Ustedes háganlo hasta que vean que todo esto tienen que quedarles así. Bien bien estiradito. Y aquí está. Y ahora le vamos a poner un globito 260 para poderlo poner en nuestro buque. Lo ponemos en el globo y lo giramos para abajo, para abajo. Y le hacemos un nudito. Aquí está. Y después en la puntita le hacemos siempre el otro nudito para hacer especie de una liguita. Y así lo podemos poner pues donde cada uno desee. Y antes de pasarle la manito a mi osito que les voy a mostrar después como es que la voy a colocar aquí. Voy a hacerle pues su pequeña decoración para tapar el tubo de la base. Y también para que parezca que el osito está agarrado le vamos a hacer su pequeña decoración de cinta. Muy facilita. Son estas cintas aquí. Y yo me las voy cogiendo y las voy pasando y me voy haciendo como varias cintas para arriba y para abajo. Y voy midiendo. Voy poniendo de manera que quede bien hasta donde termina el tubo de nuestra base. Hasta donde se ve. Muy sencillo. Aquí está con un mismo pedacito de cinta. Miren. Yo le hice un pequeño nudito que es para aguantarlo al tubo. En la parte de abajo que nos queda así. Vamos a abrirlas todas. Nos queda así perfecto. Y para darle una mejor estética lo que vamos a hacer es que vamos a doblar. A ver. Aquí me veo. Sí. Vamos a doblar la cinta en dos. Y le vamos a hacer un pequeño corte. Para que nos quede algo así. Aquí tenemos ya colocadita la cinta. Miren que bonita nos quedó. Y ahora vamos a ponerle la manito al oso en esta posición. Un poquito así. Que parezca que está aguantando pues su cintica. Ponemos bien la cinta. Las colocamos. Que nos tape bien nuestro tubo de nuestra base. ¿Ok? Y voy a estar utilizando siempre el nylon. Hilo nylon. Cortamos un pedacito. Y ustedes saben que los muñequitos de peluche. Basta. No necesitamos abrir hueco con este tipo. Ustedes hacen así. Y él pasa. Aquí está. Miren. Ahí pasó. Sin necesidad de abrirle hueco. De romperlo. De nada. Como está hecho pues de pelucito. Y tiene sus huequitos. Y esas cosas. No sé si me expreso bien. Ustedes saben que podemos pasarle el hilo. Sin necesidad de abrir huequitos. Aquí están pasados. Acá arriba. También le hice esto mismo. Se lo hice acá arriba a la cabecita. Para que la cabeza del oso quedara lo más recto posible. Tenemos que cuidar siempre en nuestras decoraciones. Todos esos detalles. Esos son detalles. De la estética que es muy importante. Y vamos a pasar el otro por el pechito del oso. Aquí está. Finalmente pude pasar el hilo por el pecho del oso. Y aquí. Y ahora vamos a hacerle aquí un nudito. Miren. Un nudito. Después es muy fácil cortarlo. Y sacarlo. No tuvimos que pegar. Ni que hacer nada. Que nos pueda romper el osito. Así si es un regalo. Todo queda perfecto. Y ahí está. Y por último. Ya para terminar nuestro buque globo aeroestático con el oso. Que miren que bonito nos quedó. Le voy a estar dando volumen. Con pequeños globos. Ustedes saben que me gusta trabajar con una medida de globo. Pues para facilitarles a ustedes mucho más las cosas. No complicarle la vida con que busquen tal globo, tal globo. Si no. Bueno. Me gusta trabajar. Hacer arreglos bonitos. Pero con poco. Económicos. Entonces. Voy a estarle poniendo estas medidas pequeñas. De globos. Como estos de metal. Y lo voy a estar pegando siempre con el puntico cola. Que le voy a estar dejando abajo el link. Y voy a estarme inflando. Globos de esto. Pero los voy a dejar en una medida más pequeña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno. Mis decoradores. Les quiero siempre recordar esto. Abajo encuentran el link de todo. Si no. En otros videos. También tenemos informaciones. Que a lo mejor me están preguntando en este video. Pero nada. Yo muy contenta. De que ustedes siempre me estén acompañando. Los quiero muchísimo a todos. Y les mando un beso muy grande. ¡Suscríbete al canal!